¡Suscríbete al canal! ...conocidos saxofonistas de Lima. Durante toda su vida ha pasado por muchos géneros musicales, desde el rock puro y duro, cuando era más joven, música andina, música jazz, de todo. Hoy en Teatro en Grande ha decidido rendirle un homenaje a un muy querido amigo suyo que nos dejó hace relativamente poco tiempo, el maravilloso Armando Manzanero. ¡Suscríbete al canal! Para ti, mi querido Armando, de todo el Perú, con todo nuestro amor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por las voces de quienes los cantan. Entonces me parece un reto bien bonito el tuyo de hacer un repertorio de Manzanero que va a ser netamente instrumental. Así es. Cuéntame un poco, ¿cómo se transmite a las canciones tan bonitas canciones tan bonitas como las de Manzanero. Bueno, lo que has dicho es que las letras son extraordinarias, directamente del corazón es la virtud de Armando. Yo digo Armando porque fue mi amigo, yo lo llamaba el rey del amor, yo lo llamaba el rey del amor, porque él era el rey del amor, enamoraba a todas las mujeres, se casó cinco veces, su última esposa tenía 45 años menos que él. Pero era un hombre encantador, me he desviado del tema, pero yo era su emisario, yo era su mensajero del amor. Él me decía, cuñado, ¿has visto a las chicas de la mesa de abajo? Bueno, anda, diles que el maestro las invita a tomarse unos tragos a la suite. Nunca se negaron, nunca, jamás. Bueno, es una anécdota. Como debes tener miles, el señor Manzanero. Bueno, el tema melódico, yo me quería referir al tema melódico, porque las melodías también son muy lindas. Preciosas. Son preciosas. Y yo justamente, con el tema de las letras, me las sé, pero no me las sé perfectas. Y el oyente, cuando escuche este concierto y el disco que voy a grabar de acá, va a cantar, va a seguir la melodía. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. esto, esto, porque hay muchos caminos musicales, esto, 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 esto. Entonces ahí me dedico y sacrificas, un poco hay que sacrificar la tentación del dinero y decir no voy a tocar con esta orquesta porque necesito tiempo para grabar mi música, etcétera, etcétera. Bueno, es todo un rollo... Pero es un bonito rollo, ¿verdad? Lucha de tu interés y descubrimiento personal contra el sustento diario. Claro, claro. Pero la creatividad trae el éxito. 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 ¿En qué momento sientes que estás tú en tu vida personal? ¿Y quizás artística? Estoy muy feliz por la parte creativa, tengo varios proyectos, tengo este, de ahí tengo este, tengo un proyecto que ahora estaré al 30% de unas versiones de temas de Chabuca Grand, muy nuevos, muy recontra, nuevos. ¿Instrumental va a ser? ¿Instrumental va a ser? Está por Eva Young, pero un idioma totalmente libre, nuevo. Y de ahí, en noviembre del 2022, voy a tocar acá con un proyecto que se llama La Nueva Música del Perú, con la nueva orquesta. 30 músicos y la nueva música del Perú es un mambo, perdón, una cumbia, un huayno, algo de la selva, un afro peruano, unos tres temas más andinos y estoy ahí en eso. La Nueva Música del Perú La Nueva Música del Perú Música 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 Música